Hola, buenos días. Vamos a ver el tema de problemas con ecuaciones. Este es un tema nuevo por ustedes, alumnos de la tercera primaria. Para eso, y para resolver estos tipos de ecuaciones, estos ejemplos que vamos a ver, vamos a conocer las palabras claves las que te voy a presentar a continuación. Mira, cuando te hablan de número, te dicen X. Cuando te hablan de edad y de objeto, también te dicen X. Ese es el incógnito. Cuando te hablan de aumentado y dentro, es más, el signo más. Cuando te hablan de la palabra hace, disminuido, es la palabra pro, es la del signo menos. Cuando te hablan de es, tendrá, tendré, tuvo, tenía, es y era, es igual. Entonces, como ya aprendimos en la clase pasada a resolver las ecuaciones, acá vamos a armarlas y las vamos a resolver tal como hicimos en la clase pasada. Y por eso, vamos a hacer el primer ejemplo. Ah, pero para, antes de esto, de estas claves, de estas palabras de acá, vamos a resolver algunos ejemplos de la mitad y la otra clase de la otra mitad. Mira, por favor, esto es bien fácil, ¿eh? Ahora, vas a agarrar tu lápiz y tu chequeo y vas a empezar a leer. Si un número ha aumentado en 6, vuelves a leer. Si un número, y mira que aparece el número, X. Entonces, vas a seleccionar el número y a eso le vas a poner X. Ya, lo vas a poner X. Vas a seguir leyendo. Aumentado, mira, Lucas, acá está bien. Aumentado. Entonces, esto lo vas a poner acá y le vas a poner el signo más. En 6, es. Acá está X. Y eso lo vas a subrayar y le vas a poner el signo igual. Entonces, sacamos los datos. Vas a transcribir, vas a poner número, número, aumentado, aumentado, aumentado y es. Y aquí todo esto lo vas a copiar tal como está bien. Vamos a poner acá X más igual. Una vez hecho eso, vas a transcribir acá en solución. Tal como hemos hecho lo que hace pasada. Entonces, ponemos, primero va X. ¿Qué signo va? Más. ¿Quién es el primer número? 6. ¿Quién sigue? Igual. ¿Ves? Solito se forma la ecuación. ¿Y el último número, perdón? 5. Esto tú lo conoces. X es igual a 18. Está con más. ¿Pasa con? Mientras que tú vas a estar con tu cabecita. ¿Cuánto sale la respuesta? 12. Profesor, ¿por qué sale la fase? Mira, acá lo voy a resolver. 18 menos 6. 8 menos 6, 2. Y este 1 lo vamos. 2. Entonces, dice, ahí era el número. Tu respuesta puede ser, el número, el número es 12. Ya está. Y así se resuelve. Mira el otro ejemplo. Es lo mismo que el anterior, pero con negativo. Mira. Si un número, otra vez. Número. Disminuido. Primero, el número sabíamos que es X. Disminuido. Menos. Menos. Es igual. Lo único que ha cambiado es sacar el signo y va a cambiar los números. Transcribe de nuevo, ¿no? Número, 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 disminuido, disminuido, X. Eso todo lo pones acá. Y le pones acá X menos igual. ¿Está bien? X menos igual. Y eso lo pasas acá, tal como has hecho en el anterior. Pones acá, bueno, X. Ya no va a ser más, ahora va a ser menos. ¿Quién es el primer número? Ocho. Igual. ¿Quién es el segundo número? Diecinueve. X. Diecinueve. Más ocho. Profesor, ¿por qué más ocho? Porque está con menos. ¿Cómo pasa? Más. X es igual. La suma. Ya, esto lo sumas acá más a ojito. Mira, por eso está el espacio. Ya, sí, si quieres hacerlo así. Nueve más ocho, diecisiete. Lleva uno. Y uno más uno, dos. Veintisiete. Ahí era el número. Mi bonito cartón está el anterior. El número es... El número... Veintisiete. Bien. Siguiendo a la número tres, mira. Piense, ¿no? La edad de María hace nueve años era dieciocho años. Ayer la edad de María. Entonces, ya te cambia, ya no es número. Ahora es edad. Y mira, acá, en las palabras claves que hemos visto hace un ratito, vemos que edad también es X. Entonces, en vez del número, aparece edad X. Puede ser María también. Cualquiera de los dos. Porque también es un nómulo. ¿Ya? Hace. Vemos que es menos. Y era es igual. Entonces, ponemos acá. Y en la A. A es cero. Era. Era. Entonces, acá ponemos X menos igual. Dos puntos, dos puntos, dos puntos. Entonces, eso lo ubicamos acá. X menos nueve igual al dieciocho. Esto de acá lo pasas a sumar. Porque está con signo menos. Lo pones a signo más. X es igual, la suma. Otra vez la suma, si no entiendes. Más nueve. Más nueve. Nueve más ocho, diecisiete. Lleva uno. Nueve más uno, más uno, doce. Veintisiete. Esa es la red de María. Su edad. Su edad. Es veintisiete. Veintisiete años. Es veintisiete años. Es veintisiete años. Y así vamos a resolver. Ahorita les indico los demás ejercicios. Dando la explicación, vamos a terminar resolviendo la número cuatro, la número cinco de tus ejemplos, para después tú poder resolverlo. Bien, empezamos. La edad de Jenny, dentro de dieciocho años. Vemos acá, edad. Edad lo representamos por X. X. Dentro, también vimos en las palabras claves que dentro significaba más. Y era, también vimos, perdón, que significaba igual. Entonces, eso lo pasamos acá. X más E igual. Y esto lo plasmamos en una ecuación. Mira, ¿cómo? X. Más, primer número, dieciocho. Segundo número, sesenta y ocho. Y al medio, ¿quién va? Va L. Y el igual. X, sesenta y ocho, y dieciocho. ¿Qué signo pasa? Menos. X es igual a cincuenta. ¿Cómo sale eso así? Mira, sesenta y ocho menos dieciocho. Cero. Cinco. Entonces, ahí habla de Jenny. Su edad. Su edad. Es. Cincuenta años. Entonces, así se resuelve la número cuatro. Mira, por último ejemplo. Dice, ¿qué número disminuido en diez es cincuenta? Número. Es clásico, ¿ah? X. Disminuido. ¿Qué significa disminuido? Menos. La palabra es. Significa igual. Entonces, X menos igual. La palabra de acá, ¿no? X menos diez es igual a cincuenta. Esto de acá lo pasas a sumar. Pasas a sumar. Y tu respuesta te va a valer cc. ¿Qué número disminuido en diez es cincuenta? Cc. Nada más. ¿Está bien? Entonces, eso sería todo chicos. Muchas gracias.